Hemos visto la mañana de ayer y la mañana de hoy cómo los conductores en Lima Norte se han negado a manejar, a trasladarse en sus rutas habituales debido al miedo que han expresado tienen ante los extorsionadores. El último fin de semana murió un joven chofer y esto desencadenó una reacción de protesta que los llevó a paralizar sus operaciones. Ayer, luego de una reunión con la ATU, con las empresas representantes de estos conductores y cobradores, el Ministerio del Interior anunció la formación de un grupo especial de 100 agentes de la policía que trabajarán exclusivamente dedicados a desbaratar a las organizaciones de extorsiones que trabajan en estos cinco distritos de la capital ubicados al norte. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el general a cargo de la formación de este grupo, el general Marco Conde Cuellar, quien es además director de la DIRINCRI, quien señaló que ya estaban tras los pasos de uno de los cabecillas más importantes, alias El Monstro. Tiene otros cuatro nombres más o cuatro apelativos, pero que en efecto sería la persona que maneja toda esta red que ha llevado a este grado de temor y de violencia al sector transporte en el norte de la capital. Las preguntas surgen desde el público. ¿Se dará abasto a la policía para poder contener esta ola cuando el tema parece ya desbordado? ¿Podrá evitarse, por ejemplo, que ante el control de la situación en Lima Norte, estas mafias se trasladen a otros lugares? ¿Habrá cambios en la normativa? ¿Acaso leyes más drásticas, que es algo que piden también los oyentes de RPP o la construcción de cárceles, donde haya mayor seguridad y se pueda evitar que desde el interior de un penal, desde dentro de una celda con la ayuda de un teléfono celular, simplemente se dirijan acciones criminales en el exterior? Es el reto que ha asumido este nuevo grupo, que ha sido anunciado el día de ayer, y hemos comprometido al general Marco Conde Cuellar a que regrese en unos días con nosotros para darnos mayores detalles y también para exhibir los primeros resultados. La entrevista, junto a las otras entrevistas que hicimos en el programa esta mañana, están en la playlist de ampliación de noticias, como siempre, a través del canal de YouTube de RPP.